Bueno, 14 años de la muerte del negro Fontana Rosa en el día de mañana y otra pantalla extraordinaria que quiero aplaudir por parte de toda la gente de gráfica y del equipo de producción de Biblioteca IP, encabezado siempre por Anto Fontana pero con grandes trabajos hoy más que nunca y con mucha potencia de Juan y de Pedro y de cada uno de los que hacen, los nicos que tengo acá, Fermín, bueno, toda la barra del control que hacen de este programa lo más bello posible. Daniel, bueno, qué brillante es también la del negro, la del negro Fontana Rosa y qué sabiduría para poner lo popular en un nivel de la alta literatura también. Fijate que es un caso curioso y totalmente atípico en lo que llamaríamos intelectual argentino un creador en un medio donde generalmente la gente de ese rubro fanfarronea sobre sus lecturas y sus conocimientos el negro simulaba una especie de actitud iletrada, cosa que realmente se contradecía totalmente con lo que aparece en este reportaje y con lo que sabemos directamente. El negro era un gran lector, pero no lector de cualquier cosa. Él, antes de comprar mi libro de narrativa, miraba si tenía diálogos. Si no tenía diálogos, si era todo texto corrido, no lo compraba porque pensaba que se iba a aburrir. También un gran lector de reportajes, un género que a mí no me interesa particularmente, leía reportajes de escritores. Pero personalmente, y en sus intervenciones públicas, no diría que simulaba porque sería una palabra desgrativa, pero asumía una actitud de una especie de ingenuo de barrio, de creador popular, que él lo era por un lado, pero que al mismo tiempo tenía una vastísima cultura. Efectivamente, el estilo era muy desprolijo, le preocupaba contar y no tanto la forma que contaba, y la mayoría de sus textos tenían que ser sometidos a un editing que era más que nada gramatical y sintáctico, porque por ahí repetía adjetivos o una cosa por el estilo. Pero lo central para él era contar, y se nota en el resultado. No solo en los libros de cuentos, sino en las tres novelas que publicó, Best Seller, El Área 18, que son la historia de un agente secreto, que tuvo una primera edición en la editorial Pomayre cuando yo estaba en el exilio, y después reeditamos nosotros, en una versión bastante corregida, y La Gansada, que es una especie de sátira en los teleteatros caribeños, muy, muy bien hecha. En algunos de los libros, y esto también lo conté otras veces, tenía un cuento larguísimo sobre un rosario mística con un puerto en el que llegaban zampanes del oriente y barcos de distintos lugares y piratas, y el cuento se llamaba El Tío Carlos, que era un tío que frecuentaba esos barcos y aparecía con regalos, y después se movía por una red subterránea que ligaba al puerto con los prostíbulos de la calle Alberti y el rosario, o algo así, y entonces le dije, negro, cuando lo leí, dice el cuento, está la raíz de una novela, ¿por qué no esperás un poco de publicarlo? Bueno, déjamelo pensar, me dije, a los dos días me dijeron, públicalo así, públicalo como cuento, ya está. O sea que, así como definió que él había publicado y no había operado en la pan porque se hizo una rayita y ya estaba, que era pura fiaca, realmente, también hizo, cuando tenía el remate de un cuento que le parecía bien construido, ya estaba, no lo trabajó y se daba por satisfecho. Claro. Y además, bueno, uno recuerda, obviamente, los diálogos, ¿no? La potencia de los diálogos, la verdad de los diálogos. Acá, en la mesa de alguno de los libros que trajimos del negro hoy, está Uno Nunca Sabe, ¿no? Ese cuento extraordinario de un hombre que está en un bar preguntándose si a aquella mujer que le encanta, que se siente enamorado y muy atraído, etc., le va a dar bolilla. Y el cuento es el debate entre los amigos y demás hasta que llega el momento, no voy a contar el final, en el cual tiene que decidir si efectivamente hace ese acercamiento. Esa capacidad de contarlo popular, pero de contarlo con un vuelo que es de un impacto irrenunciable, ¿no? Un impacto que no te deja indiferente nunca, ¿no? El libro tenía que ver con su vida cotidiana. Él estaba en el mundo, para decirlo de una manera genérica. Él trabajaba con una radio oficinista, almorzaba, dormía una breve siesta, seguía trabajando en su estudio, que estaba cerca de su casa, pero que no lo tenía instalado en su casa, por lo menos hasta los últimos años. Y después se iba al café, al famoso café, primero el Cairo, que después abandonaron porque estaba en un estado desastroso, donde la mesa de los galanes no era un invento, era una cantidad de gente, algún arquitecto, algún publicitario y gente del común, se reunía para charlar y para hablar, él lo decía en estos términos, para hablar boludeces. Y ahí extraía contenidos e imaginación. En el caso de Quino, que también hay un rescate del habla popular, del tipo de lo que se escucha, Quino viajaba en muchos medios públicos de transporte y llevaba una libretita y anotaba expresiones que escuchaba de la gente. O sea que era un testigo. En cambio, en el caso del negro, era protagonista de esas mismas conversaciones de las cuales traía material. Totalmente. Bueno, dos figurones de nuestras letras, de nuestro talento y de nuestro ser argentino que realmente nos han mejorado y nos han hecho disfrutar de sus talentos. Y vos has sido, obviamente, una pieza ahí protagónica en que nos haya llegado esa obra a las manos. Daniel, un placer haberte recibido. Gracias por este momento. Al contrario, gracias a ustedes por haberme convocado y permitidme evocar a dos queridísimos amigos cuya desaparición lloré casi como ninguna otra. Por favor. Bueno, muchas gracias. Daniel Divinsky con nosotros. Bueno, un gusto haberlo recibido como protagonista y como, claro, amigo de estos dos hombres, ¿no? De estos dos hombres absolutamente notables. Bueno, después de la pausa, después de la pausa, Manuela Martínez con nosotros. Una nueva voz de la literatura con una novela que se llama El último hombre perfecto que para mí es una grata sorpresa. Nos encanta poder hablar de los consagrados y de los que vienen a irrumpir con talento. Pero nos vamos a ir a la pausa con dos voces que interpretaron al negro Fontana Rosa en el teatro como corolario de este homenaje a obras del aniversario número 14 de su muerte. Pausa con ellos. ¿Qué puedo decir yo de Roberto Fontana Rosa? Que no se haya dicho, además, alguien que hacía de la observación literatura, una observación con un imaginario único, reconocido, con un sello particular. Nos ha dejado un legado popular de nuestra cultura argentina y también, ¿por qué no? Rosarina, sin lugar a dudas. Y Canalla, si se quiere decir también. Un amigo entrañable que uno tendrá siempre el honor de haber estado cerca. Tuve el honor enorme de compartir muchas cosas con Roberto y también el honor de que me dedicara a uno un cuento a partir de una historia muy bonita en el cual yo me quedé a dormir en su casa y lo que sucedió en esa noche él después lo transformó en cuento que es el coronel Sarabia, el coronel Cornejo. ¿Qué más puedo decir de alguien que tenía una simpleza tan grande para escribir pero con una profundidad tremenda? Ese era Roberto Fontalarros.